Que ahora las armas nucleares, por ejemplo, garantizan la paz. El gobierno o el país que controla la información es el que va ganando en esta parte. Porque yo digo que hay una guerra tecnológica y porque esto se conecta con el sistema de valores. Porque yo creo que la mejor forma de ganar una guerra ahora mismo es cambiar cómo piensa la población de un país. Si tú cambias cómo piensas, entonces tú vas a ser disruptivo en el ordenamiento político de un país. Porque el ordenamiento político depende de la población. Las personas que inician guerra a nivel de atacar a otro país, de enviarle misil y eso, son cobardes. O sea, yo siento que la cobardía de perder, la cobardía de tenerse de interés es lo que hace que un país ataque a otro. O la de Bahía de Oajo, que es el nombre, ellos le pusieron Pearl Harbor. ¿Quieren que le diga? Yo me preguntaba, que yo veía desde niño, esas imágenes de Pearl Harbor y esos kamikazes estrellándose de la aviación japonesa. O sea, kamikazes significa el viento de Dios. Desde aquel entonces tenemos un tema de la guerra de la información. Que hay que decir que también España trató de contrarrestar eso, pero no pudo dar caza a dos genios del periodismo como Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Tenemos las bases sentadas a que si hay una guerra a gran escala como la que hubo en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que involucró la masacre de muchas personas, el uso de armas militares, de alta tecnología. Y que hoy en día tenemos cosas que pueden poner el mundo en una posición donde no haya mundo que gobernar. El ejemplo, palmario, y no había internet, fue Vietnam, Estados Unidos la ganó por la superioridad militar aplastante para esa gente del sudeste asiático peleando en los arrozales. Y llevaron el napal, llevaron el Huey 212, esos helicópteros. Pero la perdieron en el término de la moral, en el término de la comunicación. Otro debate entre el general Damian Arias Matos y Anro Rivas acá en Impolíticamente Correcto. Pero en este hay unas cuantas aristas que involucran temas recientes como Venezuela y como lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Porque estos temas, por nimios que parezcan de cara a un escenario de choque global, están tan conectados que por donde quiera que usted encienda una cerilla, la mecha comienza a accionar hasta que ¡pum! La Tercera Guerra Mundial, por decir. Recordemos, para quienes tienen dudas, vamos a dar marcha atrás a la historia del mundo en el siglo XX y comienza a atar cabos para que vea usted cómo se dio la Primera Guerra Mundial y cómo se dio la Segunda. Entonces, el general plantea que estamos a la vuelta de la esquina de una Tercera Guerra Mundial. Anro Rivas plantea que no, que no habrá, dices tú, que no habrá Tercera Guerra Mundial. Bueno, damas y caballeros, ajusten sus cinturones y vamos a deleitarnos todos con este sustancioso y proteico debate. Adelante, general. Cinco minutos. Gracias, Arneu, y gracias. Para la primera parte de su posición. Tengo una hora de acompañarlo a usted en este debate. Fíjense, tenemos que hacer un paneo. Nos da muchos resultados utilizar líneas históricas, líneas de tiempo, para tocar dos cosas. Pero primero voy a decir tres aspectos. Aspectos que tienen que ver con que hay un estado profundo, que en su momento vamos a analizar en este programa, que es el que decide, por supuesto. Segundo, los ciudadanos, los mortales, los simples mortales, somos simplemente como pollitos en una granja. Y como referencia podemos dar a Aldous Huxley. Ah, un mundo feliz. Podemos dar 1984. Y general, viejo muere el cisne también. Que a cierto punto va, la esencia es la misma. Es la historia de un señor que se niega a morir, que se niega a envejecer. Ahí lo dejo. Continúa. Pues bien, y entra también en juego, por supuesto, en 1984, The Girl of Over. Esos dos libros. Pero hay un tercero. Vamos a ver. Que es Salvador Freixedo, un sacerdote jesuita retirado, murió casi con 100 años, hace dos años. Que se llama La Granja Humana. Ahora, entonces, si partimos una línea de tiempo y hubo una primera guerra mundial, y hubo una segunda, pues la expectativa es que haya una tercera. Ahora, hay posturas entre los que decimos, que discutimos el tiempo, el tiempo que necesitaría para darse esa conflagración global. Y hay otros que dicen que nunca la habrá. Pero yo traigo otra, quizás peor, o tiene que ver con esas. Es que es muy probable que estemos ya en la tercera guerra mundial. Es muy probable que estemos ya en la tercera guerra mundial. ¿Qué pasa? Mire, el 15 de agosto de 1870, el capitán del Army de Estados Unidos, Albert Pike, le mandó una carta a Giuseppe Mancini. ¿En qué año? 1870. ¿1870? Para que vea que el mundo y la historia es una mise en scène, es una puesta en escena, es una performance. En esa carta que estaba, pero en el Museo Británico, la retiraron, pero puede ser descargada en inglés y en español. El capitán del Army de Estados Unidos, 1870, la proclamación americana no tenía todavía 100 años. Pero ya habían pasado por la guerra de secesión de 1865, por ahí. Entonces, en el 70, 15 de agosto, le manda esa carta. ¿Qué le dice? ¿Y quiénes son? Uno es capitán Albert Pike del Army, como ya dijimos, y Giuseppe Mancini es un italiano que era el superior, el gran maestro de la logia de Londres. Lo pueden buscar, Albert Pike con Y y K y Giuseppe Mancini. Le dice, para lograr el gobierno mundial necesitamos provocar tres conflagraciones transcontinentales. El concepto world, lo ponen los gringos, second world, mundial. Entonces, la primera debe ir dirigida, 1870. Sin embargo, se cumple entre 1914. Entiéndase, 44 años después. Y le dice, debemos provocar una debacle mundial para liquidar el imperio otomano y también la dinastía de los romanos. Es decir, el régimen zariz en Rusia, que estaba el San Nicolás II. Se dio la primera guerra mundial. Tiene sus síntomas en materia de tecnología bélica y comunicacional que difieren cada una de las tres conflagraciones. Suponiendo que haya una tercera. Y parece contradictorio lo que te he dicho. Entonces, se dio la primera. Liquidaron el imperio otomano, la antigua Anatolia. Vino la independencia de Turquía, 26 de octubre de 1923, de la mano de Mustafa Kemal Ataturk, que es el padre de la Turquía moderna. Y, ¿qué pasó? Cayeron los zares y se instauró a punta de bayoneta y boca de fusil el comunismo en Rusia. Que no era industrializada todavía. Porque la Revolución Industrial comienza en 1850, segunda mitad del siglo XIX. Pero en una Reino Unido, en una Inglaterra, que era el taller del mundo y que era reina de los mares primero. Pasó eso. Luego debemos exacerbar el odio contra los judíos para así impedir y dejar por sentado. Y el tiempo nos ha dado la razón de que ninguna potencia europea adquiere rivetes no solo de controlar Europa, sino de planear controlar al mundo. Se dio la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945 de julio del 39 a septiembre del 46. ¿Y qué dicen de la Tercera entonces? Bueno, que se iba a incentivar el odio hacia los judíos como una base. Y ahí pasaron las leyes de Nuremberg, que son del 34, si no me falla la mente, y pasa esa. Entonces, ¿cómo será la Tercera? La Tercera debe tener un aspecto religioso determinante para la eliminación del cristianismo y, segundo, exacerbar el odio contra los musulmanes. Los musulmanes en 1870 eran prácticamente nadie. Ahora, el principal país de religión musulmana es Indonesia, no es árabe, es asiático. Bueno, entonces, habría que ver, Primera Guerra Mundial, guerra de trinchera, prácticamente aviación ninguna. Segunda Guerra Mundial, entran los blindados, entra la aviación al combate y viene un nuevo dominio, que era la tierra, el mar y ahora el aire. La talosocracia en el mar. Entonces, Tercera Guerra Mundial, ya hay seis ambientes a los cuales, seis dominios por los cuales pelear. Entonces, fíjense las características. En las primeras dos no estaba la sociedad global ni las tecnologías de la información ni las comunicaciones. Entonces, la guerra no es ganada ya en el campo físico de batalla, la captura de posiciones. La guerra debe ser ganada en el término mediático. Fíjense, ¿por qué razón? A raíz de la invasión rusa a Ucrania, y ahora Ucrania está invadiendo a Rusia. Ojo, tienen un mes ahí metido. ¿Qué se hizo? Que la cadena RT, Russia Today y Sputnik, fueron bloqueadas para Europa, Estados Unidos y grande parte del mundo. O sea, una guerra donde hay un dominio mediático importante. Entonces, por los pormenores que lleva, estamos saliendo de la globalización. Yo estuve viendo un trabajo de un coronel, cuando yo era director de datos de estudios, y me viene a hablar de la globalización. Y, señor, la globalización la están desmontando. Tienen como ocho años desmontando la globalización. Y tuvo un gran acelerón en la crisis de 2008, que de eso hace ya, ¿cuánto? Dieciséis años. Entonces, estamos entrando al mundo post-globalización. Ahí es que estamos entrando. Entonces, es probable, es uno, es probable que estemos en la Tercera Guerra Mundial y no nos demos cuenta, porque no podemos identificar, Anro, con los estándares de la primera y la segunda, porque son completamente diferentes. La sociedad global, el mundo, la tecnología bélica, la economía. No existían las instituciones de Bretton Woods. General. No sé qué me pasé. Perfecto, perfecto. Pero quiero que me permita cerrar como un cuerpo, ¿me lo permite? Adelante. Bueno, Anro dijo que sí. Y tú también. Entonces, ¿qué pasa? La realidad de la guerra ha cambiado bastante. En 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, con la rendición incondicional de Japón y de Alemania, y las dos bombas que le tiran a las dos ciudades de mayoría cristiana en Japón, Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto del 45. Entonces, la realidad ahora contemporánea es muy distinta. Hay una película, Ennio Morricone, la música de Ennio Morricone, pero el director es Sergio León, en 1968. Me llama El Bueno, El Malo y El Feo. Yo no trabajo en esa como El Feo. ¿Dónde están los tres, Clint Eastwood, Telly Zavala, si no recuerdo el otro, que están encañonados en un cementerio y hay tumbas abiertas para cada uno? Entonces, eso es lo que está pasando ahora entre Estados Unidos, Rusia y China, que están encañonados y nada más hay que ver lo que está pasando con la guerra en Ucrania, no la guerra de Ucrania, guerra en Ucrania, donde ya hay un enfrentamiento y amenazas bélicas con armas estratégicas barras nucleares entre China, Estados Unidos como cabeza y dueño de la OTAN contra Rusia. Y China está apoyando y también Norcorea está apoyando. Perfecto. Producción, por favor, a ver cómo pueden traerme ese café y una copa de agua. Vámonos con Anro, la tienes bien difícil, Anro. Una exposición. Usted encuadró su punto a algo que yo puedo estar de acuerdo. Sí, cerrarme en una postura. Sí, sí, usted lo encuadró de una manera muy, muy buena. Y nada, nuevamente, gracias por aceptar el conversar de esta manera. No, el honor es mío, con usted aprende demasiado. Mira, ¿cómo yo puedo entrar en el encuadre que usted ha hecho? Yo creo que sí es cierto que la guerra, una tercera guerra mundial no puede ser igual que la de antes. Claro. Porque hay un sinnúmero de cosas por medio. Por ejemplo, una de ellas es que las armas que tenemos hoy en día son armas que pueden destruir prácticamente el mundo. Pueden hacer que simplemente todo se vaya y que pase algo, que ya no haya un mundo que gobernar. El mundo que pretenden gobernar. Exactamente. Entonces, yo creo que ya por esa parte hay cierta limitación. Pero hay otra cosa. Que en realidad, cuando uno está en una posición de poder, a lo largo de la historia hemos visto que lo que está en posición de poder no le importa realmente el daño que cause con tal de lograr el objetivo. Entonces, ahí tenemos como que el peso y el contrapeso de los dos lados. No sabemos cuál líder se puede levantar un día mal de la cabeza y empezar a bombardear a un país. Eso es cierto. Y eso es posible. Realmente vemos que entre la figura del poder puede haber un momento de cólera que lleve a acciones que son totalmente... Nikita Ruchó, cuando explicó su supuesta cobardía a la hora de retirar los misiles de Cuba, se fue en esa línea. Y él dijo, oígame, si yo soy un cobarde, ojalá... Y él decía, ese es el problema del poder. Que hay mucha gente que no tiene... Que no le teme. O sea, hay mucha gente que no le importa ser cobarde. Si yo por ser cobarde salvé al mundo de una locura, pues soy cobarde. Totalmente. Entonces, yo creo que esa es una línea a tomar en cuenta. Yo creo que si hoy en día estamos en una guerra tecnológica, yo sí considero que hay una guerra a nivel tecnológico, a nivel de la información. Porque yo estoy investigando el término de la guerra simétrica. Que es algo que utilizan las potencias para poder, lo que usted mencionó, pues ganar a nivel mediático. Entonces, China tiene su forma de cómo jugar un papel muy interesante en el sistema de valores de la persona. Entonces, Estados Unidos también tiene una forma muy interesante de cómo juega con el sistema de valores de sus habitantes, de los habitantes de allá de Oriente, y los habitantes de acá de Occidente, dígase Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de guerra simétrica lo podemos atentrar aquí. Yo no lo entraría yo a lleno, porque de por sí hay un libro que lo escribieron dos chinos y está traducido en español. No me acuerdo el nombre del libro, pero yo más o menos lo tengo por arriba. Yo creo que el término de guerra simétrica hay que aprendérselo para poder hablar a profundidad de cómo sería una posible tercera guerra mundial. Yo creo que otro punto a tomar en cuenta también sería el hecho de que las guerras ahora mismo que hay en el mundo, dígase lo de Ucrania, dígase el conflicto bélico que hay entre Israel y los terroristas de Hamas, es por una situación de intereses y de cobardía. Cobardía en el sentido de que lo que yo tengo entendido con la guerra que hay en Ucrania es por el hecho de un tema de interés. Digamos, yo soy Rusia y yo soy un país que tiene su estrategia de cómo moverse. Entonces, tú eres ucraniano y tú estás al lado mío y tú vienes a ponerme al enemigo al frente de mí. Yo siento que eso fue un detonante muy clave para detonar esa guerra. Como que, o sea, yo siento que hay una legitimidad y hay por medio de que existe una guerra cuando tú le metes al enemigo al frente de la casa de tu vecino. O sea, tú prácticamente le estás dando lo suficiente incentivo para que él levante armamento contra ti. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del otedón más cercano. Juegue el Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Entonces, teniéndonos en cuenta, yo creo que hay cierta fragilidad en un panorama geopolítico en el cual un país a otro pueda poner una situación de cobardía y que este agremete contra ese país. Y siento que dependiendo de qué tanto se quiera proteger, dependiendo de la potencia, dígase Estados Unidos, China, Rusia, hasta podemos meter aquí a Coral del Norte o los estados terroristas que hay allí en el ambiente. A Venezuela. También. Me parece que en un escenario global se está, a propósito, minimizando el papel de Venezuela. ¿Pero culmina? No, sí, específicamente quería mencionar eso también. Que Venezuela también jugaría un papel muy importante. ¿Por qué? Porque Venezuela a nivel de recursos, Venezuela a nivel de una posición estratégica, tanto para el grupo de los BRICS como estos grupos que son una oposición a lo que es el orden mundial que tenemos actualmente. Siento que sería como que un campo muy interesante a nivel de qué tan frágil puede ser eso para provocar un conflicto entre las grandes potencias. Entonces, teniéndolo en cuenta, tenemos de un lado que sí hay una guerra, hoy en día hay una guerra tecnológica. O sea, yo siento que tenemos suficientes mecanismos para darla por sentado de que si hay una cierta competitividad entre la potencia, entre Rusia, China y Estados Unidos, de que cierta información sea manoseada y que juegue un papel muy interesante en el sistema de valores de las personas. Creando que este sistema de valores cambie y crea conflicto. Cuando tú quieres cambiar un país o tú quieres cambiar el ordenamiento del país, tú haces que la gente primero entre en conflicto moralmente y pues eventualmente esa misma gente va a llevar al deterioro de su nación. Un ejemplo de esto sería poner, por ejemplo, Alemania o el Reino Unido. En el Reino Unido tenemos que ahora mismo está lleno de musulmanes y ya pues te llenen toda la base para pedir un califato, por así decirlo. O también vamos a poner el ejemplo de Hamburgo, que yo creo que en estos días fue que ganó a alguien que era de origen musulmán. Entonces, como que cuando tú tienes todas estas cosas conectadas, tú entiendes que es muy fácil jugar con el sistema de valores de las personas y hacer que los líderes políticos de esos países cambien. Inmediatamente cambien, los intereses van a ser de otro tipo. Y cuando los intereses son de otro tipo, hay cierta fragilidad. Porque tú le das las bases sentadas a que si hay una guerra a gran escala como la que hubo en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que involucró la masacre de muchas personas, el uso de armas militares de alta tecnología y que hoy en día tenemos cosas que pueden poner el mundo en una posición donde no haya mundo que gobernar. Bueno, haciendo el papel del ente de equilibrio en este debate, lo que plantea el general es sumamente interesante cuando usted dice que es posible que estemos en una Tercera Guerra Mundial pero que simplemente no nos estemos dando cuenta porque, de hecho, a nivel económico se está haciendo ese tipo de planteamiento hoy en día. Es decir, es muy posible que ya no estemos en el capitalismo o es muy posible, en todo caso, que el capitalismo se esté desmontando frente a nuestras narices y no nos estemos dando cuenta. O sea, ese ejercicio en donde se cuestiona la incapacidad de prever el futuro inmediato porque simplemente lo estamos analizando con un esquema que no tiene correlación con lo que se viene dando, es un ejercicio epistémicamente válido, general. Ahora bien, en base a lo que plantea Anro de la imposibilidad de... Aquí lo que veo es que tú estás planteando el hecho de que hay ciertos conflictos que no terminan de consumarse, que propicien entonces una Tercera Guerra Mundial. Estoy sintetizándolo todo. Es por ahí que va lo tuyo. Sí, básicamente lo que yo quise decir es que a nivel de conflicto tenemos bastante conflicto por el cual pudiéramos llegar a una Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, hay cierta abstenencia. O sea, hay una abstención de esta grande potencia porque saben que existe una fragilidad que si se rompe, no va a terminar bien. Es interesante, pero permíteme decirte, o recordarte más bien, que precisamente, general, eso que acaba de plantear Anro se corresponde con el esquema de la Guerra Fría, de la guerra de disuasión, la distensión, el paradigma aquel de la destrucción mutua asegurada y de que no vale la pena tomar semejante riesgo, o lo que planteaba precisamente el propio Kissinger, que la idea era hacerle entender al enemigo o al adversario que tal triunfo no se corresponde con tal riesgo. O sea, tú no haces nada, por ejemplo, con conquistar tal país si lo que viene inmediatamente después de conquistar ese país es una guerra nuclear. Entonces, general, adelante. Mire, un detalle. Hay un término francés que es deterrent. Deterrent. R-E-N-D. ¿Qué significa? Disuasión por el terror. La disuasión consiste en mostrar músculos y dientes, capacidades militares suficientes para disuadir, y el PIB también es un disuasor, para disuadir al eventual, convencer al eventual enemigo o rival estratégico de que no es negocio, de que es lo que tú decías, es una especie de inversión, porque va a salir la sal más cara que el chivo. Entonces, ese deterrent nuclear lo estamos viviendo ahora. Ahora bien, ¿qué pasa con la capacidad bélica militar, la capacidad estratégica nuclear? Fíjense, yo he ido a la ONU tres veces, y en las tres veces, fíjense que son como el Congreso. Tú vas al Congreso y cada senador tiene un cubículo, tiene una pequeña oficina. Pues ahí están juntas las oficinas de los 15 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de los cuales hay cinco permanentes, Reino Unido, Estados Unidos. Eran cuatro originalmente, pero Chichis le dijo a Estados Unidos, mira, deja que no es Francia. Reino Unido, porque tiene capacidad nuclear. Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia están ahí. Hay un elemento que debemos fijar aquí, y es, he observado que las grandes potencias no pelean en sus territorios continentales. Estamos hablando de historia, pero estamos hablando de guerra, porque sacó una conclusión hace más de 20 años que dice, la historia es la historia de las guerras grandes y pequeñas. Es decir, los acuerdos, uno los cita, el acuerdo de París, etcétera, pero la guerra es lo que marca la historia en términos reales. Entonces, ¿cómo rehuyen esos representantes que tienen sus embajadores adscritos a la ONU, de esos estados miembros del Consejo de Seguridad, que los cinco tienen capacidad nuclear? Yo creo que ellos ni se visitan, aunque son vecinos. Entonces, ¿qué buscan? Tener un aliado proxy, que era lo que decía Anro, de tener un vecino que sea enemigo de mi enemigo. ¿Cuál es el caso? El caso más palmario es el de Formosa, de Taiwán. Es decir, van surgiendo casos y ubicaciones geográficas, de ahí está una de las variables de la geopolítica, historia, geografía y economía. Entonces, el principal deterrent que convence como disuasor de no tocar la capacidad instalada a nivel nuclear es precisamente la capacidad de destrucción mutua asegurada, MAD, que significa loco en inglés. Entonces, lo que convence de no estar, lo que convence de que no me ataquen, es lo mismo que me convence a mí que no debo inventar con esas capacidades. Lo que planteó Bernard Brody de que ahora las armas nucleares, por ejemplo, garantizan la paz. Ese es un principio que lo estamos viendo. Es lo mismo que ustedes, estamos en el mismo caballo. En el sentido de que lo que te disuade a ti, lo que disuade a China de no atacar a Estados Unidos, es lo mismo que disuade a la propia China de no atacar a nadie por la capacidad de destrucción. Ahora bien, ustedes observaron una cosa. ¿Por qué Estados Unidos? Y ahí caeríamos, no pretendo caer en el terreno de la moral, porque moral y política no tienen nada que ver. Hace mucho que los griegos lo dijeron, pero Maquiavelo nos repitió. ¿Por qué Estados Unidos? Ya tenía una rendición incondicional de Japón y de Alemania. Ya el 18 de abril del 45, Hitler desaparece, nos dije muere, desaparece del escenario mundial. 18 de abril del 45, no, 30 de abril. El 18 murió el presidente Franklin Delano Roosevelt. O sea que no se enteró de la muerte del archirrival Hitler. Entonces, se recompone con la muerte de Hitler el tablero mundial y comienza a que las potencias van a Yaltan, Crimea, Crimea, vecina de Ucrania, a cuadrar bien lo que van a hacer, cómo se van a repartir. Y ahí viene entonces la partición de Alemania, la nueva constitución política que le dieron a Japón. Pero no se pusieron de acuerdo de una vez, porque hicieron, como usted recordará, dos conferencias más, una en San Francisco y otra en Poznan. Que ahí fue que se decidió en la idea, pero la de Yalta... El telón de acero fue en ese momento. Exacto, porque esa fue una frase que utilizó... Me parece que Churchill... Fue Winston Churchill que utilizó esa frase. Entonces, las potencias no pelean en sus territorios continentales, pero podemos apostar a que haya quizá un fallo humano. Siempre hay que apostar a eso. Que sea voluntario, ad libitum, por decirlo en términos clásicos, o aposta, para decirlo en términos campesinos, o de maldad. Entonces, estamos nosotros en el medio de eso. Esa gente tan encañonada como el final de la película, El bueno, el malo y el feo. Pero está en un momento nuclear grave. Lo que había ya para cerrar, de la conferencia de Viena, 1815, establecieron las potencias europeas. No agredirse. Y eso estableció un equilibrio de poder. Y ese equilibrio de poder duró 99 años. El mismo Henry Kissinger... Hasta que arranca la primera. Habla entonces de equilibrio estratégico. ¿Cuántas bombas tú tienes? ¿Cuántas bombas yo tengo? Henry Kissinger trató de emular, el orden geopolítico que quedó tras esa convención de Viena, de 1815. Es la cita. Mira, lo que yo creo es que, conforme han pasado los años, y ahí estoy de acuerdo en lo que usted dijo al principio, mientras van pasando los años, el modelo de cómo percibimos la guerra, cómo potencia, cambia. En el sentido de que ya no tiene tanto sentido ganarte una guerra bombardeando, y ¿qué voy a hacer con tu territorio? Lo voy a coger. Sabemos que la materialidad eso no aplica. Ya no vamos a ver que un país bombardea a otro, gané la guerra, me metí para tu territorio, ya esto es mío. O sea, es insostenible. Yo esto lo veo muy insostenible. Hecho de que un país vaya a eso. Yo creo que lo más factible, según lo que han pasado los años, es que siempre se atacan cosas fundamentales, como por ejemplo la economía de un país. ¿Qué tanto le puede sacar provecho a ser mejor que tú a nivel económico? ¿Qué tanta influencia? Puesto que Estados Unidos, por ejemplo, llegó a ser primera potencia mundial, debido a cómo la influencia americana abordó que si Oriente, que si este lado, que si aquel lado, y pues de eso absorbía muchísimas cosas. Prácticamente las potencias se mantienen a nivel de que te venden democracia en su país, pero son sumamente corruptos y le hacen daño a otros países. Entonces, yo creo que hay algo muy fundamental que hay que tomar en cuenta, y es la información. Hoy en día la información viaja mucho más rápido que un consejo político cuando se reúne a planear algo. Entonces, el gobierno o el país que controle la información es el que va ganando en esta parte. ¿Por qué yo digo que hay una guerra tecnológica? ¿Y por qué esto se conecta con el sistema de valores? Porque yo creo que la mejor forma de ganar una guerra ahora mismo es cambiar cómo piensa la población de un país. Si tú cambias cómo piensas, entonces tú vas a ser disruptivo en el ordenamiento político de un país, porque el ordenamiento político depende de la población. Entonces, ¿cómo un gobierno puede controlar esto? Hasta ahora yo tengo entendido, o pienso de esta manera, de que China es el que tiene el sistema político más blindado. Es el que menos frágil se puede ver. Estados Unidos veo que tiene un sistema político frágil, aunque tenga cierta institucionalidad, que da cierta libertad y planes de resguardo, lo veo frágil. En el sentido de que la persona se ve muy moldeable por líneas ideológicas. En China sabemos que hay una línea ideológica, filosófica, moral, que viene de hace muchísimo tiempo. No viene de estos filósofos idealistas de los años, del siglo XX. ¿El siglo XIX? Siglo XIX. Siglo XIX, siglo XIX. O sea, no viene de esa línea que es nueva y que viene con la postura de a lo que tú quieras, a lo que te da la gana. No viene con eso. Viene con una línea muy antigua, con disciplina, con perseverancia, ese número de cosas. Entonces, yo entiendo aquí que los países ahora mismo se atacan a nivel de información. En el sentido, hay algo muy curioso que pasa en el mundo que si usted se pone a analizarlo, usted dice, wow, ¿pero por qué pasa este fenómeno? Por ejemplo, en Israel hace un ataque terrorista. ¿Por qué o de dónde rayos sale que los israelitas, las personas que iban allá, se culpen a ellos por el ataque terrorista que se hizo en su país? O sea, yo siento que hay un mecanismo hoy en día de cómo se abordan los conflictos que va directamente relacionado a los ataques simétricos, que es crear una guerra de valores en tu cerebro. ¿Por qué cuando atacan a tu país, o digamos, vamos a poner, aquí está el ejemplo de Israel, vamos a poner el ejemplo del ataque que hubo en Barcelona. Entonces, ¿cuántos españoles se sintieron culpables porque en su país hubo un ataque terrorista? ¿De qué es culpable la persona que recibió un ataque? De nada. Lo que pasa es que a la vez que tú manejas la información y tú manejas la narrativa, tú creas conflicto en las personas. Cuando tú creas conflicto, tú creas personas moldeables. Y cuando tú la tienes moldeada, ¿el sistema político se cae o se construye algo que ya tú quieres? Entonces, yo entiendo que la guerra va dirigida ahora mismo en el punto en el cual un país supere a otro en su sistema político, que tanto maneja la información y que tanto la redistribuye entre la persona. Porque yo no creo que a un país o a una potencia le importe mucho ahora mismo lo que viene siendo como que tener el territorio de Estados Unidos. Ok, sí, tú tienes el territorio de Estados Unidos, pero ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Cómo te vas a planificar? O sea, tú tienes un plan para eso. No creo que lo tenga. O sea, por ejemplo, China es el mayor exportador. China exporta y exporta y exporta y exporta. ¿Quién quiere implantar un sistema político americano en China cuando ya China tiene un sistema político que ya funciona y pues a ello le sirve? O sea, yo no entiendo si la idea, no sé si la idea me la están copiando, pero yo creo como que lo objetivo de una guerra a nivel de tercera guerra mundial, como ya vimos antes, ya han cambiado demasiado. Entonces, yo siento que lo que se ataca ahora mismo son otros factores fundamentales para eliminar lo que viene siendo esta capacidad política que tiene la potencia. Bien, ahí se puede ver que yo estoy como que sí, que puede haber una tercera guerra mundial. Yo digo que va a haber una guerra, que hay una guerra actualmente entre potencias, pero en una tercera guerra mundial. Como la conocemos y a nivel armamentístico, siempre va a haber un riesgo. Va a haber un riesgo no de valentía. Tú dijiste ahorita como que, por ejemplo, que no cualquiera es valiente para formar algo, pero yo creo que las personas que inician guerra a nivel de atacar a otro país y enviarle misil y eso, son cobardes. O sea, yo siento que la cobardía de perder, la cobardía de tenerse de interés es lo que hace que un país ataque a otro. Hay una línea de arsonamiento en el juego de poder que plantea precisamente que, general, que uno de los grandes peligros del poder, sobre todo el poder absoluto, es que la pérdida del poder genera temor. Sí. Y en ese ambiente de temor que tiene aquel que se exhibe hacia afuera como poderoso, pero que en su foro interno teme perder ese poder, lo lleva precisamente a cometer todo tipo de atrocidades en aras de preservar ese poder. Totalmente. Por aquello de que internamente tiene miedo de perderlo. Adelante, general. Cuando Anro hablaba, él ha tocado tres aspectos, tres veces un mismo aspecto, en cuanto al impacto que el poder en determinadas circunstancias ejerce sobre la gente. Si estamos en una época de propaganda, de bombardeo mediático sin piedad y sin precedentes, porque esta es la generación que ha recibido mayor bombardeo de información, desde que nos despertamos, que abrimos las redes, ahí comienza a bombardear. Totalmente. Entonces, eso va a manipular. Mire, yo estaba pensando, yo estuve tres años en Washington, Colegio Interamericano de Defensa, y pude estudiar en esas instituciones como el CHDS, que es Centro Hemisférico para Estudios de Defensa, CHDS. Y me acuerdo que fuimos al monumento de Iwo Jima, I-W-O-J-I-M-A, fue una batalla en el Pacífico, creo que entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, que es 50, 53, por ahí, y se ven unos soldados norteamericanos empujándose a un grupo escultórico para parar la bandera norteamericana donde sembrarla, en Iwo Jima, no en Nebraska, no en Florida, no en Miami, no en en ninguno de sus estados. Entonces, eso se ve como un heroísmo, pero cuando tú lees la historia, por ejemplo, a mí me emocionó ver eso, ese grupo escultórico sobre la batalla de Iwo Jima, y luego, cuando lo que fue lo que pasó es que los Estados Unidos estaban invadiendo allá, como se dio también, es decir, la percepción que tiene el norteamericano promedio de sus fuerzas armadas es muy buena, a uno le dan un military rebate, es decir, que te rebajan 500 dólares a sacar un carro, te dan especiales, te rebajan algo, etc., y más el veteran day, el día del veterano. Yo tuve un ID del US Army, como yo fui como coronel, me dieron O6, que es coronel, y yo andaba con eso, y una inscripción del departamento de defensa en el carro un sticker para entrar a cualquier fuerte que yo fuera, y en Estados Unidos todavía ahora la sociedad norteamericana asume a sus militares como verdaderos héroes, pero cuando usted busca y vinieron las filtraciones de Wikileaks, usted se da cuenta que no son tan heroicos, Estados Unidos desde que participó en la presidencia de Theodore Roosevelt en la guerra hispano-cubana, 1895, para el 1905, 98, la de la crisis. Ahí fue el primer, el debut de Estados Unidos para participar a final de siglo, precisamente. Exacto, en cuestiones mundiales, todavía no era una potencia global, le faltaba la primera guerra y su participación, y la segunda donde entra de manera oportuna y rentable, y hasta tardía si se quiere, porque entra diciembre 8 de 1941, después del evento de Pearl Harbor o la de Bahía de Oahu, que es el nombre, ellos pusieron Pearl Harbor. ¿Quieren que le diga? Yo me preguntaba que yo veía desde niño esas imágenes de Pearl Harbor y esos kamikazes estrellándose de la aviación japonesa, kamikaze significa el viento de Dios. Óigame, y yo decía, pero ¿cómo grabaron eso en 1941? Va a ser ahora 83 años. ¿Qué tan avanzado estaban las cámaras? No había celulares para grabarlo. Oigan, ellos llevaron cámaras de Columbia Pictures, de Metro Golding Major y de RKO, que eran las tres principales compañías, para que filmaran ese ataque que ellos sabían que iba a haber, porque hubo comunicación entre el capitán comandante de un ala, eso se llama en términos de aviación, Minoru Yenda, y el general que tenía cerca de 3.000 tropas del Army en la Bahía de Oahu, el actual Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. El 8 de diciembre, el presidente va en silla de ruedas al Congreso para que autorice la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La guerra es dinero, la paz no es rentable, tan pronto estalla un conflicto que tiene que gastarse esos armamentos, las acciones de las empresas que producen la guerra del complejo militar industrial se disparan las acciones inmediatamente, hasta si tienen duda con un préstamo se lo prestan de una vez, porque los muertos no importan. Una mutación ya para cerrar que han tenido entre la Primera, Segunda y Tercera probable guerra mundial que estemos quizá en la Tercera es que los muertos no importan, las compañías aseguradoras, la cantidad de bolsas plásticas para los cadáveres, las prestaciones que le sale por rango a cada uno de los soldados que mueran en la guerra, eso es irrelevante y peor aún, los blancos civiles, ya cualquier civil es un blanco militar, cualquier ciudad también, ya eso no tiene que ver los muertos, no, la guerra se gana como bien decía Arroyo mayormente en el escenario digital, en el escenario virtual, en el escenario mediático, el ejemplo palmario y no había internet fue Vietnam, Estados Unidos la ganó por la superioridad militar aplastante para esa gente del sudeste asiático peleando en los arrozales y llevaron el napal llevaron el Huey 212 esos helicópteros pero la perdieron en el término de la moral en el término de la comunicación. Pero general, fíjese que interesante lo que acabas de plantear porque ahí hay un punto en el cual lo que usted plantea se empalma con lo de Anro pero para llegar a ese aspecto tenemos que verlo desde un esquema como que en vez de una ruptura lo que se dio fue si se quiere una progresión me explico Anro decía que hoy en día lo más importante para ganar un conflicto es la información entonces eso uno puede aceptarlo como bueno y válido dando la importancia a las tecnologías de la información dando la importancia a este tipo de información que nos permite estar enterados de todo en tiempo real y que si se quiere amende el poder hasta cierto punto nivela al civil con ese elemento que tiene el poder pero bueno el punto es que ese tema de la guerra de información siempre ha existido y en qué punto eso que él plantea se empalma con lo suyo bueno cuando usted trae como ejemplo la guerra primero de hispano español o ibérica exacto hispano español cubano ibérica o hispana whatever entonces pero luego eso fue en 1895 pero luego en 1898 entra en ese conflicto Estados Unidos pero cuál fue el principal elemento que le allanó el camino a Estados Unidos para que se diera esa guerra la información y tenía superioridad militar a cargo de quiénes de Joseph Pulitzer y de William Randolph Hearst de hecho el término periodismo amarillo prensa amarillista surge de las viñetas que hacía en el New York World aquel célebre caricaturista de aquel entonces Richard Felton Outcold que luego se fue se fue con la competencia pero sus viñetas que tenían un fuerte color amarillo y que se utilizaban para transmitir noticias incendiarias noticias que eran incendiarias porque lo que procuraban era alarmar a la sociedad norteamericana y tratar de predisponer a esa misma sociedad para que fuese digamos proclive a que viese con buenos ojos que Estados Unidos entrara en ese conflicto o sea que desde aquel entonces tenemos un tema de la guerra de la información que hay que decir que también España trató de contrarrestar eso pero no pudo dar casa a dos genios del periodismo como Joseph Pulitzer y William Randolph first Ando Rivas yo voy a cerrar con no 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 todavía o sea mi cosa yo quiero asumir quiero hacer un asumo en largo cerrar no 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 o sea no a cerrar sino que mi punto lo voy a hacer adelante ok de todo lo hablado hay muchas cosas interesantes que yo luego voy ahí a ojillamar pero hay un punto muy específico que quiero cerrar mi punto ya final con esto y es el siguiente ¿por qué a las potencias le interesa la dependencia de los demás países de ellos? eso era una pregunta que yo me hacía ¿y cómo yo lo relaciono? sabemos que para la década de dígase 1920 1930 1940 1950 1960 etc etc Estados Unidos jugó un papel importante para esta región y ese Caribe Latinoamérica y era la idea de poner dictadores en esos países de meter personas en esos países y curiosamente los ponía y los quitaba los ponía por delante y los quitaba por detrás un ejemplo que tenemos aquí en nuestro país Trujillo por ejemplo y pues a mí siempre esta pregunta me calcomía la cabeza siempre siempre y yo llegué a la conclusión de que la dependencia de estas grandes potencias lo que hace es que los países no tengan una línea per se no tengan como que algo concreto hacia donde dirigirse me explico la República Dominicana tú te puedes encontrar diferente pensamiento en el sentido de hay personas que te van a decir que Trujillo fue bueno hay personas que te van a decir que Trujillo fue malo ¿y qué importa de esto? importa de que hay una crisis una guerra de valores entre personas un grupo dice algo y otro grupo hizo otra cosa o sea hay una guerra de valores o sea hay algo un conflicto hay un conflicto dentro de su cabeza que lo hace poner de un extremo y de otro extremo ¿y por qué esto importa? importa cuando tú correlacionas de que porque a un país o una potencia no le interesa y no le conviene que se consolide un poder absoluto en otro país no le conviene porque la dependencia de estos países es lo que le permite a ellos subsistir y seguir siendo la potencia que son ¿por qué? porque cuando hay independencia de un país que no es tan relevante digamos el caso pues tú tienes ya una oposición al frente tuyo tienes más problemas de cómo lidiarlo y tienes una posible amenaza estratégica para otra potencia que sea tu enemiga dígase China dígase Rusia tenemos el caso de Venezuela tenemos el caso de Cuba Cuba está prácticamente en la mejor posición para un país enemigo pues atacar Estados Unidos pero Estados Unidos buscó los mecanismos para cómo frenar a Cuba tenemos ahora el caso de Venezuela que es una posición medio frágil sí que incentiva como que a que Estados Unidos no se meta mucho porque sabe que puede tapar un conflicto etcétera etcétera ahora ¿a qué me lleva esto? me lleva a la idea de que de cierto modo esta potencia ambas dígase China dígase Rusia dígase Estados Unidos dígase hasta la India que la India es una potencia también capacidad nuclear sí tienen unos mecanismos de cómo jugar con los demás países en el sentido de cómo crear una dependencia tan fuerte de ellos que los habitantes de estos países ni siquiera se den cuenta y tomen posiciones de X o Y cuando unos habitantes toman una posición de X y Y ¿qué pasa con el sistema político? que fluctúa demasiado no se concretiza una línea per se o sea no hay algo en el cual se puedan concentrar políticamente hablando un país crece cuando tiene una una posición política fuerte cuando tiene un ideal fuerte cuando no hay ya hay una frase que dice divides y vencerás cuando tienes una población cuando tienes una población dividida en lo que hoy llamamos dictadura moderna poliarquía pues que tú tienes un sistema político muy débil entonces no hay capacidad de crecimiento cuando no hay capacidad de crecimiento hay dependencia de la grande potencia que ya tiene una línea preestablecida entonces yo creo que la guerra va dirigida directamente por ahí de cómo las potencias juegan con los demás países con la dependencia de ellos hacia otros por eso no creo en una tercera guerra mundial pero sí creo en guerras asimétricas que se dan y se vienen dando de la guerra fría y de la segunda guerra mundial y creo que de la primera guerra mundial mira de ser así como tú dices hay cierto peligro en Venezuela porque general tenemos que y usted lo citó de forma a vuelo de pájaro usted habló así de la crisis de los misiles de 1962 pero qué curioso general porque hoy día Andro en Venezuela no tenemos ojivas nucleares pero sí tenemos agentes rusos sí tenemos presencia rusa tenemos presencia iraní iraní también ok o sea tenemos en Venezuela presencia de elementos que son el equivalente a los misiles porque en el en el momento que se dé algún tipo de enfrentamiento y aquí yo voy a traerle general una guerra que usted tendrá muy fresca en su cabeza ¿qué hizo Estados Unidos para justificar su presencia en Corea en la guerra aquella que fue de 1950 a 1953 después de la ligereza y estupidez de Dean Ackeson que era el secretario de Estado que cometió la imprudencia de en un discurso televisado con un mapa presentarle al mundo las zonas de interés de Estados Unidos y dijo explícitamente que Corea no era una zona de interés de Estados Unidos resultado poco después Unión Soviética bueno King Il-Zung agarró junto con Unión Soviética invadieron Corea del Sur bueno porque si esto no es zona de interés no importa si esto no te importa yo voy a entrar y entraron ¿qué tuvo que ser Estados Unidos? bueno y qué hicieron el libreto de la ONU de una supuesta fuerza de defensa de la ONU que mandaron a Corea mentira era el ejército norteamericano entonces cuando tú dices eso de que es la conclusión de lo que tú dices o sea tú estás planteando que es más conveniente esas guerras proxi esas guerras asimétricas pudiera ser y general dígame usted pudiera ser que las potencias entren en una especie de consenso me explico bueno no nos enfrentamos mutuamente pero si podemos elegir un terreno de choque y ese terreno de choque ahora puede ser Venezuela eso es lo próximo la guerra próxima si eso es así general perdone si eso es así el bendito loco de Nicolás Maduro no sabe en qué está parado ni y Dodo Cabello tampoco un pequeño análisis antes de que usted le dé general lo que yo creo es lo siguiente la dictadura hoy en día no funciona es imposible e insostenible una dictadura hoy en día al modelo clásico antiguo exacto al modelo clásico antiguo es imposible por el hecho de lo que yo le dije la información viaja demasiado rápido ya el gobierno no puede juntarse y controlar la información eso no se puede hacer hoy en día ya no por más que se intente no se puede qué pasa con la dictadura de Venezuela que la dictadura de Venezuela al tener esa dificultad lo que hace que juega dejando de depender de Estados Unidos para depender de la oposición que en este caso serían Irán China Rusia entonces al jugar del lado de ellos lo que se hace es que se convierte en un peón un peón que geopolíticamente hablando es sumamente importante para un escenario de choque un escenario de choque que no sabemos cómo se va a traducir pero si no podemos hacer la idea de que va a ser dañino a nivel de de cómo afecta a las personas pero más que nada de que va a ser muy decisivo para un posible escenario mundial en los próximos 5 o 10 años te voy a tomar esa esa es la palabra de escenario a mí me gusta siempre jugar con los escenarios prospectivos y estaba pensando que del 22 al 24 de octubre en Kazán una ciudad que fue una república soviética de una república soviética mejor dicho que tuvo esa independencia en agosto del 91 ahí va a tener efecto del 22 al 24 de octubre la reunión anual de los Brits la novedad porque el mundo se está fracturando entre el G7 antiguo occidente en decadencia a los nuevos tigres emergentes asiáticos encabezados por China donde se unió de América Latina bueno Brasil Brasil, Rusia India China Sudáfrica pero también entraron 7 Emiratos Árabes unidos el año pasado entró Egipto que es una potencia del Medio Oriente aunque no tienen bombas nucleares solo unidad entró Arabia Saudita que eso fue un golpe tremendo para el dólar y para negociaciones con Estados Unidos y entró Etiopía ahora han invitado a que a Palestina el Estado palestino porque nos enreda mucho en la televisión y en los medios que jamás que Franja de Gaza Franja de Gaza no es un país hablemos de Palestina que la resolución 181 bis del 27 de noviembre de 1947 le da la misma condición como primus inter pares o sea en igual nivel junto con el naciente Estado de Israel pero los mismos israelitas no los han dejado llegar a ser un Estado sino una autonomía lo que sea entonces el que los Brits reconozcan a Palestina como un miembro de pleno derecho de su asociación estratégica llamada los Brits ya eso le están diciendo tú eres un Estado entonces pensemos en que andan por ahí comentarios de la posible entrada de Venezuela al área de influencia de los Brits que sería en la próxima conferencia 22 a 24 de octubre piensen en eso se ha hablado de México pero es muy poco probable que México al ser vecino de Estados Unidos porque México está en lo que llama Alfredo Jalife en una jaula en un apartheid tecnológico y hasta político hay unos acuerdos de 1921 que se llaman los acuerdos de la calle es un nombre italiano Garibaldi creo que se llama si no es así quizá yo me acuerdo y te lo corrija en esos acuerdos el Estado mexicano se mantiene primero porque no en Silicon Valley del otro lado de la frontera y en California lo hay porque no han dejado que la industria armamentística mexicana que es el principal productor de plata mundial agarre y desarrolle una misilística porque se han quedado así divididos que hay dos ministerios de defensa uno de la armada nacional y otro del ejército son dos no es como aquí que hay un secretario o un ministro de defensa ya hay dos son primos interpares en la jerga diplomática que son iguales en cuanto a rango ninguno es jefe del otro entonces imagínense que que Venezuela solicite su entrada en los brits y que sea admitida sería el segundo país latinoamericano que es de Brasil claro y van a aprobar también Palestina está prácticamente aprobada entonces eso va a desequilibrar un poco el asunto y con toda la guerra lo que Putin comenzó llamando al principio una operación especial militar a la ocupación en Ucrania que ya en el 97 Brzezky en el gran tablero mundial página 138 por ahí yo lo tengo en el libro de cabecera él dice que una guerra en Ucrania lo dice en el 97 publicó ese libro y lo estamos viendo a partir del 22 tendría un efecto con los commodities por la empresa agroquímica rusa y ucraniana porque los ucranianos son rusos cultural histórica políticamente no los coreanos del sur son coreanos como los del norte con la diferencia de la división geopolítica y los taiwaneses son chinos aunque estén separados de China tengan otro sistema y otra cosa entonces se habló de los fertilizantes de las tierras negras de Ucrania que me recuerdo cuando yo paso por Salcedo y esa parte tan productiva de Moca pienso en esas guerras de Ucrania que los hermanos arriagados en una canción habla de los llanos de Ucrania entonces eso que estamos viendo ahora y que lo afectó más porque la guerra de Ucrania viene para sellar la pandemia cuando yo vi que había tropas de la OTAN en Ucrania tropas ucranianas incluso desplegadas porque lo fueron desplegando durante más de 10 años en toda la frontera sur rusa yo dije a mi esposa se acabó la pandemia ¿por qué? porque no vi ningún soldado ni ningún comandante con una mascarilla puesta esa guerra y cuando hablemos del Deep State del estado profundo vamos a ver eso como lo que estamos viendo es un diseño habrá guerra hasta mientras se instala hay una palabra nueva en el diccionario que la descubrí hace un año llama permacrisis estaremos en una crisis permanente esos armamentos se vencen si tú no lo usas los aviones incluso tienen un tiempo yo estudié mecánica de aviación en la fuerza aérea en el siglo pasado pero servían esos mismos protocolos que un avión estacionado sin un sucede vence si tú lo vuelas a las 10.000 horas se llama la inversión Irán que es Inspection Required que se yo que algo así no recuerdo exactamente la inversión Irán lo bueno de esta etapa digital del mundo es que tú dices una cosa y alguien te la puede buscar en el celular rápidamente y sabe en qué uno metió la pata que uno dijo entonces tendremos guerra porque está en proceso in progress in process la entrada en vigor de la agenda 2030 no tendrás nada y serás feliz entonces vamos a tener guerra porque esa industria militar tiene que activarse la desgracia el pecado de Trump imperdonable y yo tengo una tesis y la voy a retirar aquí tengo más de cuatro meses que presenté esa tesis diciendo en el 2024 ni Biden ni Trump estarán en las boletas y ya tengo el 50% en la razón ya Biden está fuera y a Trump parece que lo quieren sacar entonces el pecado de Trump fue que no complació a los señores de la guerra a las compañías a las multinacionales que lavan su dinero pero en una conferencia paz violenta en América Latina que dicté en Washington en el 2011 yo dije yo voy a creer y esto sería tema de otro debate en la guerra contra las drogas en la guerra contra el narcotráfico cuando no aprecien a Juan Pérez solamente de este lado pero que aprecien a John Smith de aquel lado el que las compra y la vende y la negocia y la postea en Wall Street bueno pero general recientemente no sé si lo sabes imagino que sí capturaron al capo más importante y trascendente de todos los tiempos el mayo Zambada el mayo que incluso no sé si vio la rueda de prensa del presidente Joe Biden felicitando a los organismos que habían capturado al mayo o sea que por ahí ya no fue a Juancito Pérez que capturaron en general no fue a Juancito Pérez yo estoy de acuerdo muy de acuerdo con lo que usted dice por si yo estuve analizando eso hace ocho meses mayormente por ahí más o menos ocho meses el tema de que va a haber guerra siempre aunque sea un conflicto de un país con otro porque el negocio el lo que viene siendo el mercado armamentístico el mercado bélico necesita renovarse necesita reinventar y como necesita reinventar necesita que se usen las armas que ya están todo eso para mí es una justificación para que haya guerra no nos importa los muertos no nos importa a quién matamos simplemente tiene que agatarse las armas dos ejemplos cuando se estaba gestando la guerra en Ucrania que eso fue diseñado por la RAND Corporation R-A-N-D Research and Development que es un team tank pagado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos como prender ese gusanillo ese detonante de Ucrania porque Ucrania en términos del poder relativo de combate que eso es la doctrina no solo occidental sino mundial donde se miden las capabilities la capacidad de ambos países es imposible que Ucrania vaya a derrotar a Rusia pero ya no se está peleando con Ucrania sino en Ucrania entonces ¿qué hicieron? cuadraron su guerra la diseñaron porque ahí es que tenía que haber ahora bien quítanla de Ucrania cuando viene a ver entran algo peor y fuerzan porque Rusia fue se puede notar quizá iluso romántico lo que voy a decir Rusia la Federación Rusa fue obligada a cañón a carabina como decía mi madre a entrar en Ucrania para abrirle la puerta precisamente a la OTAN es decir Ucrania está invadida por Estados Unidos barra OTAN y también por Rusia pero ya están atacando hasta el mismo Moscú entonces esa guerra era necesaria ahora bien salen de esa guerra era la guerra no voy a decir que era necesaria pero era una guerra inevitable que tarde o temprano se iba a dar y eso comenzó a gestarse desde 2014 cuando tumban al presidente Yanukovych se recuerda que la quitaron hace poco como como vicesecretaria de defensa Victoria Nuland y dicen y what about Ucrania o sea que acerca de Ucrania y ella dijo fuck Ucrania o sea que se joda Ucrania lo dijo a sí mismo entonces no hay un abordaje moral en esto sino ni los muertos cuentan ni hay una carnicería vamos a decir que es recíproca en que entre Palestina y el Estado de Israel ahora y comenzó y se aceleró el 7 de octubre con el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur que es el día más sagrado del judaísmo el día de la expiación y que fueron atacados por el mismo entrañado como que permitió y mandaron las fuerzas después para que pudieran progresar y se están matando y destruyéndose incluso hay una generación de jóvenes rusos y de jóvenes ucranianos que ambos me duelen que están muriendo en ese en ese debacle acabando en ese matadero que se está dando y eso se va a detener cuando el estado profundo diga se acabó la guerra quiero correlacionar con algo que pasó en el debate entre Trump y Kamala que cuando le preguntaron a Kamala sobre la situación de Ucrania y de Israel ella dijo no ellos se están defendiendo y que nosotros como somos aliados lo apoyamos o sea del lado o sea hay una partitura política que la gente cree que por ser demócrata como que no contra la guerra no nada de eso es el jueguito que quiere Trump como usted dijo se puso en contra de las multinacionales y evitó guerra por eso y por eso ahora mismo que él tiene cierto conflicto y se está viendo oposición de ser perseguido y quizás no llegue sí y es muy probable y si llega quizás lo sacan porque los presidentes que han dado muerte en Estados Unidos cuatro y eso lo pueden ver en el ejercicio McKinley está Kennedy el más famoso y Garfield esos cuatro los mataron desde el mismo estado el mismo estado profundo los mataron exactamente eso lo podemos ver en el estado profundo porque prácticamente aquí vemos como intereses que están por detrás están afectando lo que viene siendo la política bien la verdad que la conversación que tuvimos el debate que tuvimos tuvo su punto de choque en cierto momento pero me gustó mucho la idea de usted que me compartió acerca de cómo se correlacionaba esto al escenario yo quisiera agregar que posible escenario para una guerra a gran escala si es que se da por un tema de cobardía como ya había sembrado en puntos anteriores podría ser de acá del lado de occidente puede ser Venezuela un punto estratégico muy bueno y muy interesante para que estalle algún conflicto o prácticamente tener un lugar donde atacar a Estados Unidos y del lado de allá puede ser el mismo estado de Israel y puede ser que oye estamos acostumbrados a que en Oriente Medio depende de donde esté ubicado quienes dicen Oriente Próximo Oriente Medio para nosotros el Lejano Oriente el Faro es posible se va a mantener siempre el conflicto porque eso es normal Israel está clavado como una cuña en un paisito corto larguito que tiene el tamaño de Haití 22.000 24.000 kilómetros cuadrados y ahora en los últimos problemas el único país que lo aprobó que lo apoyó fue Jordania que detuvo algunos drones interceptó algunas cosas Jordania le queda al norte pero ellos están rodeados de enemigos tienen a Irán que no son árabes pero si son musulmanes chiítas que es el 13% podemos hacer un trabajo sobre religiones comparadas y está Irán perdón Arabia Saudita Saud pues por supuesto son sunitas y cuál es la diferencia que los sunitas usted sabe que Mahoma se movió fue en Arabia asumen solo y solo sin las doctrinas de Mahoma pero los chiítas que son un 13% por si yo me lo grabé fácil porque chiítas vienen de chin son más chin son menos que los sunitas y aceptan las doctrinas de Ali que fue que se casó con la hija de Mahoma Mahoma se casó dos veces se casó con Hadilla que era una viuda acomodada que lo mantenía para que él pensara hiciera sus prédicas no se sabe de qué porque el islam oficialmente no existía no iba a ser judaísmo porque el judaísmo es exclusivista no acepta que nadie no hacen prosélitos ni nada ni tampoco era cristiano puramente aunque la fe musulmana y la fe y la fe y el cristianismo tienen a Abraham como padre de la fe entonces luego se casa muere Hadilla y se casa con Alicia una niña de nueve años con la cual consumó el matrimonio a los doce años eso nada más como una provocación para cuando hagamos un debate sobre religiones que lo podemos dejar nada más en el cristianismo barra protestantismo y tal católico la fe musulmana y el hinduismo esos tres se pueden quedar bueno señores Andro Rivas el general Damian Arias Matos en un nuevo debate esperamos que todos los que se mantuvieron hasta la parte final del mismo hayan salido edificados suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado voto no 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 no